La luz llegó a mis ojos La luz llegó a mis ojos Para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Y ya entendé Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he encontré Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para esta hora he llegado Entre sus planes para hoy me encontré Que para esta hora he encontré Que para esta hora he encontré Que para esta hora he encontré Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué Gracias por ver el video